Es una cápsula de Infodemia a quienes les agradecemos cada semana por su colaboración en esta sección sobre los argumentos falaces que andan difundiendo los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayana. El Instituto Nacional Electoral lanzó una campaña sobre el Plan B de la Reforma Electoral con cinco líneas de desinformación. A. La democracia no está en riesgo. La consejera del Instituto Nacional Electoral, INE, Norma Irene de la Cruz Magaña, aseguró que la democracia en México no está en riesgo con la iniciativa de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestro sistema electoral no está sujeto por alfileres que esté tan frágil, que si cambias algunos artículos de la ley electoral quiere decir que se te va a caer. Yo creo que eso es una exageración. Nuestra democracia no está en riesgo. La reforma electoral propone que solamente tengan acceso a la información del padrón electoral las personas designadas por el INE como integrantes de los consejos general, locales y distritales, así como de los órganos de vigilancia exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones. C. El PREP no está en riesgo. La reforma tampoco plantea la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP. Se busca fusionar al PREP con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral para contar con resultados en tiempo real. Además, la emisión de los lineamientos del PREP seguirá siendo facultad del INE. D. El Servicio Profesional Electoral Nacional no está en riesgo. El Plan B de la reforma electoral no plantea la desaparición del Servicio Profesional Electoral Nacional. Las modificaciones propuestas mantienen la facultad del INE para regular la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral, lo que permite que los procesos electorales cuenten con el personal profesional necesario y capacitado. E. Los distritos electorales no están en riesgo. La reforma mantiene la geografía electoral con 300 distritos electorales. Además, será facultad del INE dictar los lineamientos, ordenar los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en los 300 distritos. Infodemia. ¿Es cuánto, señor presidente?